¿Qué es la memoria en Derecho Penal? Yo trabajé mucho tiempo, yo fui ayudante en Derecho Penal y estudié mucho tiempo para hacer una memoria en Derecho Penal. Un tema muy complejo, muy difícil, en fin. Y bueno, yo egresada me casé, trabajaba. Y entonces este tema por el cual hice la memoria era un tema que se había presentado en la Contraloría donde yo trabajaba y me pareció que era interesante el examen de la jurisprudencia y ver la institución del matrimonio y de su nulidad, qué efectos producía en el campo del derecho administrativo y que era lo que le había tocado resolver a la Contraloría.